La número uno y cuando lo haga Mr. Chase Pay City será la partida. Atención, ya cuadró el juez atento, segundos apenas. Todas adentro, arrancan las competidoras. Comienza la programación esta semana en la hora del par, retrasan la partida el Paul the Weather y se queda en el último lugar. Hoy con las gringolas, Onderspell toma la primera colocación con McCarthy, viene al segundo por fuera, la yegua Ford de Greedder Good. Más atrás intenta meterse en la pelea Mr. Chase Pay City junto a la número tres. La yegua Shelly Island, se recupera Paul the Weather y la número dos, la yegua Campari y se ha quedado en la última colocación a unos diez cuerpos. Domina Onderspell, saca ventaja de cuatro o cinco cuerpos en 22-3. El parcial para los primeros, 400 metros. El segundo es para Mr. Chase Pay City peleando con Fraud de Greedder Good. Más atrás intenta meterse Paul the Weather que pasó al segundo. Desde el fondo intenta mejorar la número tres Shelly Island y continúa el dos. Campari en la última colocación, Onderspell está escapada en punta. La viene a buscar Paul the Weather por la parte externa, se le coloca unos cuatro cuerpos. Al tercero viene pasando Shelly Island cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park. Onderspell crecida en punta, Paul the Weather se sigue acercando por la parte central de la cancha. Peligrosa, se defiende Onderspell, Paul the Weather está a dos cuerpos y se sigue acercando. Paul the Weather está a cuerpo y medio por la parte externa, se coloca a medio cuerpo. Inmensa por fuera, la va a pasar de viaje el cuatro y va a sorprender. Ganó Paul the Weather, segundo de Respell, tercero Campari, cuarto para Shelly Island.